¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal del iPhone y quería platicarles el día de hoy algo súper mega rapidín. Resulta que ya va a empezar una serie que yo sé que a ustedes les gusta mucho en el canal de Mariel Games, que se llama, no sé, tal vez empiece con H y termine con S, y son dos palabras, Happy Wheels, tal vez. ¡Sí, yay! Ya regresé a Happy Wheels por fin, porque como ustedes saben, decidí poner una pausa Super Meat Boy y dije, bueno, me hace falta otra serie, entonces una de las dos series que dije que iba a continuar eventualmente era Happy Wheels y Killing Floor. Killing Floor yo creo que lo voy a empezar ya que acabé con Portal, lo más probable, o si no, es que hay otros juegos que acabo de comprar para Steam, súper emocionada, no les quiero dar spoilers, pero estoy súper contenta, entonces no sé si cuando termine Portal empezar a grabar esas otras series o de repente grabar Killing Floor, no lo sé, díganme qué opinan, ¿qué prefieren? ¿Series nuevas o quieren que regrese de repente con Killing Floor o nada más quieren Killing Floor? Díganme, vamos a ver, a ver qué es lo que ocurre, pongan un comentario, este, entonces ya vamos a, ya van a empezar a ver los episodios de Happy Wheels, creo que a partir del martes se sube el primer episodio de Happy Wheels, bueno, no el primero, pero el regreso de Happy Wheels, que creo que es el episodio 60, si no me equivoco. Este, también ya otra vez va a regresar la serie de Poodle 2 Cooperativo con Ricky Number 5, el primer episodio, bueno, el quinto episodio creo que sale el lunes, si no me equivoco, y el séptimo en mi canal, no sé si sale el miércoles o el jueves, porque depende cuando él suba el sexto episodio en su canal, entonces si no ha checado esa serie, voy a poner una notación por aquí, el Poodle 2 Cooperativo con Ricky Number 5, es súper genial él, este, entonces también va a estar esa serie, y creo que son todas las noticias que les tenía que dar, creo que sí, ah, bueno, también les quería platicar un poquito de Pregúntale, Mariel, de la serie del canal del blogging, este, no la grabo tan seguido porque no tengo tanto tiempo, como saben, tengo tres canales, y también tengo un trabajo, y también tengo vida social, y mantener una casa, entonces, este, Pregúntale, Mariel, si me consume bastante tiempo porque tengo que checar los comentarios y seleccionar los mejores, y luego ponerme a grabar, y luego editarlo, y poner la corrección de color, y que bla, 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 entonces, sí me tardo un poquillo, por eso es que a veces no salen los Pregúntale a Mariel tan frecuentes, van a seguir continuando, yo creo que el otro sale la próxima semana, si no es que ocurre algo en mi vida, porque me salen tantas cosas, tantas aventuras en mi vida cotidiana, este, pero no puedo, por eso no hay una fecha específica para Pregúntale a Mariel, nunca lo mencioné antes, porque pues no se me hacía como que muy importante o relevante mencionarlo, pero creo que ahora es muy importante decirlo, este, porque ya hay un poquito más de suscriptores, hay un poco más de movimiento, entonces quería explicarles eso de, aunque me digan, saca un Pregúntale a Mariel ya, que no sé qué, si no tengo tiempo, no lo voy a poder grabar, y obviamente no va a poder salir, entonces pido una disculpa si me tardo mucho, pero también entiéndame un poquito, es que tengo muchas cosas que hacer, igual y ya después que se, siempre digo lo mismo, ya que se bajen las cosas en el trabajo o así, este, ya voy a seguir con Pregúntale a Mariel, y de hecho también, traga saliva, de hecho también quiero seguir otra vez, bueno, más bien retomar lo que son gaming news, o sea, noticias de videojuegos, tanto en inglés como en español, porque como bien saben, este, yo empecé a hacer videos en inglés, entonces en el canal de Marielita, que es el canal del blog, he estado dejando el inglés a un lado, lamentablemente, y a muchos de mis amigos, los primeros suscriptores que tuvieron me han estado mandando mensajes de Mariel, ¿qué onda con tus videos en inglés? Yo soy como que, lo siento, entonces, este, voy a empezar a retomar eso también un poquito ya más seguido, ya que tenga un poquito más de tiempo, van a estar saliendo los de Pregúntale a Mariel más seguido, así como también los gaming news en inglés y en español, así que, este, tengan mucha paciencia, siempre les digo lo mismo, pero es la verdad, los quiero mucho, no se enojen, ¿ok? Este, y ya, esto, porque ya van a ser cuatro minutos, y, este, si disfrutaron este video, no se olviden de demostrarle ese amor y ese cariño dándole un like, o poner un comentario sobre cuál que es lo que opinan de la serie de Killing Floor, o si quieren ver otras series diferentes que están disponibles, de juegos que están disponibles en Steam, este, y sí, díganme también sus opiniones sobre Pregúntale a Mariel y sobre la sección de GAMING NEWS, que son noticias de videojuegos en el canal de Marielita, y ok, ahora sí los dejo, les quiero mucho, que tengan un excelentísimo día, bye bye.